Es la una y media, un sonoro rugido de tus tripillas te indicas acerca la hora de salir a comer, cuando de pronto te das cuenta de que con las prisas has ido perdiendo tus cosas durante toda la mañana. Tienes 30 minutos para recuperar tu libro de lectura, tu agenda, una circular de dirección, tu flauta y tus auriculares. ¡Felix! 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 ¡Fel